Tómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una arena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora, tómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una arena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Give me boy, give me boy, I'm your lady I gotta hear what you want, feel so crazy Give me boy, give me boy, I'm your baby I'm your lady I'm your girl, I'm your girl, I'm your mama Come on boy, don't be shy, don't watch your mom I'm your girl, I'm your girl, bella, tona Sexy mama, mama, you start this fire The way you look at me, take me higher I want this moment to last forever and ever and over again Give me, give me some of that Tuna, úrala Tómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una arena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Tómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una arena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora It's looking at your eyes Can't get you out of my sight Is it love, 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 love Is it love, 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 love You start this fire The way you look at me, take me higher I want this moment to last forever and ever and over again Give me, give me some of that Tuna, úrala Tómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una arena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Tómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una arena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Tómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una arena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Tómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una arena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Tómame la mano que tú eres cosa buena Tómame la mano que tú eres cosa buena Y ahora Tómame la mano que tú eres cosa buena Tómame la mano que tú eres cosavia Tómame la mano que tú eres cosa bien